¿No les ha pasado que están haciendo directo y quieren leer los comentarios, pero lo tienen en el celular, en una laptop, en una tele o en cualquier otro dispositivo, pero ustedes quieren hacerlo solamente con un solo monitor? Bueno, estás en el lugar correcto. Vamos a explicar cómo hacerlo. Ojo, ojo. Antes que nada, quiero aclarar algo. Esto solo funciona para Streamlabs. Si tú tienes OBS, no te preocupes, bro. Acá arriba va a aparecer un video que ya hicimos donde explicamos cómo hacerlo con Streamlabs. Igual también va a aparecer acá en la parte de abajo en la descripción. Ahora sí, vamos a empezar. Una vez que tengamos abierto Streamlabs, vamos a irnos a ajustes. Después nos pasamos al apartado que dice superposición del juego. Activamos esta opción y nos van a aparecer un par de opciones extra. Ya sea que queramos ver el chat o que queramos ver los eventos recientes. Yo recomiendo activar los dos por si hay algún seguimiento, alguna donación. Puedas también verlo fácilmente. Después de aquí tenemos una tercera opción. Esta se llama alternar modo colocación. ¿Para qué sirve esto? Como ahorita no tenemos el chat activo, lo que podemos hacer es activar esta opción y nos va a aparecer dos cuadros. Uno dice chat y el otro dice eventos recientes. Yo los acomodo de esta forma. Arriba los eventos y a la izquierda el chat. Ya que esté ahí, lo podemos desactivar y solo nos queda poner cuánta opacidad queremos. Yo lo pongo en un 40%. Ahí sí ya depende de cada uno de ustedes. Yo recomiendo el 40%. ¿Por qué? Porque es lo suficientemente transparente para que puedas ver el juego, pero también puedes ver el texto sin que te afecte tu forma de jugar. Ahora, para poder activar y desactivar esta opción rápidamente, tenemos que irnos a teclas de acceso rápido y aquí vamos a buscar la parte donde diga alternar modo de colocación de superposición. ¿El para qué cosa de quién? Alternar modo de colocación de superposición. ¡Qué nombrecito, eh! Ahora, aquí vamos a poner ya sea una tecla o una combinación de teclas. Aquí es a gusto de cada quien. Yo lo voy a poner con control 8 y le damos en hecho. Y ahora sí, cuando nosotros le presionemos control 8, se va a activar el visor del chat y de los eventos recientes. Como ahorita no estoy en directo, aparece de esta forma. Pero ya cuando estemos en directo, va a aparecer con cierta transparencia y van a aparecer ahí las diferentes alertas, así también como los textos que vayan llegando de tu propia comunidad. Espero que te sea de mucha utilidad este video. Si es así, regálenme un like y también, acuérdense amigos, estamos haciendo directo en Twitch. Estoy como odnthorstein por si quieren tirar paro. Ahí estoy haciendo directo lunes, miércoles, viernes y sábados a las 7 de la noche, hora de México. Ahora sí, ya, vámonos. Muchas gracias a todos. ¡Bye! Escucho pasos, güey. Escucho pasos. ¡Ay! ¡Hace noche! ¡Ay! ¡No mames, Alfredo! O sea, si gasto pila de...